El Amén Dijo Aleikum Assalamu Rahmatullah ¿Qué tal? ¿También dijo por ti que te vas a ir? No, a mí como ya que sí ¿Y te voy a estar en el mismo? ¡Gannate aquí, gannate! El Amén Dijo ¿Y qué? ¿Ey, sí, bueno, aquí al seré? No, no fui a ser así. ¿Qué se viene con él? ¿Qué se viene con él? ¿Qué se viene con él? ¿Vale a alguien ahí? ¿Qué le dicen sobre los peces? No. ¿Vale a alguien ahí al hombre? ¿Vale a alguien que hiciste? ¿Qué? ¿Qué me dice? ¿Vale a alguien que hiciste? ¿Qué se va con él? ¿Qué? ¿Qué le dicen sobre el debate? ¿Si a alguien que se va con él? ¿Se va con él? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el nombre? 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 Gracias.